La pérdida de esa criatura es una gran pena, pero a la postre terminarás superándolo. Es voluntad de Dios llamar tan pronto a esos angelitos al cielo. ¿Qué tienes? ¿Por qué no dices nada? Es de entender que estés muy afectada. Yo te comprendo. Por eso hay motivo, es menester, que confíes en mí y que me dejes ayudarte a poder superar este momento. ¿De verdad cree que me comprende? Pues claro que sí. Yo he pasado por adversidades terribles. He sido criada y he tenido que luchar contra una señora, Doña Cayetana, para ser lo que soy ahora. Sé lo que ha tenido que pasar para ser señora, lo que ha tenido que hacer para lograrlo. Poco importan los medios cuando tienes claro lo que quieres. Toda mi vida me ha endurecido como el pedernal. Si somos prudentes y mantenemos las apariencias, encontraremos a Moisés. Si se entera que sabes que lo esconde, podría incluso hacerle daño. Estás extraña. ¿Qué escondes en tu espalda? ¿Pretendrías atacarme? ¿A mí? ¿A tu propia madre? No. No, no, madre, no es eso. Entonces, ¿qué haces con un cuchillo en la mano? Quería quitarme la vida. ¿Cómo puedes pensar en cometer el peor de los pecados? Es por la noche que pasé con Samuel en el hotel. Sé que hicisteis uso del matrimonio. No sentí repugnancia de estar junto a él. No he sabido ser ni una buena madre ni una buena esposa. Aborrezco a mi marido y no supe darle vida a mi hijo. No me merecía vivir. Es terrible por todo lo que has pasado. Pero rendirse no es una opción. Tienes que ser fuerte, como yo. Madre, lléveme a la clínica. Cuanto antes. Es bien estar que mi curación empiece lo antes posible. Pierde cuidado, hija mía. Te prometo que voy a acelerar los trámites. Todo lo que sea posible. Tienes que ir a acelerar elếco. H Ал Gracias por ver el video.